Perfecto, voy a patear. Ahí fue cuando volteaste al pibe de pelotas. Mi productor en ese momento me dijo, pateá la tribuna. Era un chivo la pelota, ¿viste? Yo pateé, es verdad. Pero yo dije, tápenle las cabezas a los chicos. Yo no sé patear, a ver. Tápenle las cabezas a los chicos. Tengo miedo de darle a algunos la cabeza. Levanta la mano, levanta la mano, Marianne. Ustedes saben, yo me largué a llorar. Hasta que lo vi que estaba entero, que no sangraba, que no le pasaba nada, que hablaba. La cara colorada un poco. Un momento muy difícil. Voló. Voló. ¿Vos acordás de este leal? No, primero, mucho no. ¿Cuánto tenías? ¿2, 3 años? Vos vayas a tener. ¿Tenés que cuelas? Sí, sí, el otro día se me fue chichón.